Hola a todos Primero Hice el unboxing De lo que es el Steam Controller Y ahora Les traigo este unboxing De esto Que me acaba de llegar Que es el Steam Link Que es Steam Link Pues es un dispositivo que nos va A ayudar a transmitir la señal de nuestra Computadora a una pantalla LCD Y así poder jugar Los juegos de Steam En una pantalla Y se puede decir Que enlazada en nuestra casa ¿De que forma Se enlaza esto? Muy fácil, tu tienes tu computadora Conectada a tu red En este caso a tu modem o a tu router o lo que sea Y El Steam Link vas a conectarlo directamente A tu router y de aquí va a reconocer Alguna maquina que tenga Steam instalado Para esto hay que estar en el modo Big Pictures de Steam Para poder entrar Al Steam Link Bien Vamos a pasar a desenvolver esto Está un poco Un poco apretadito esto Bien Yo este Steam Link lo compré Por este Por este Por 750 pesos Compré este Con el mismo vendedor que me vendió El Steam Controller En este caso En este caso lo compré Mediante envío Pero el vendedor me dio el envío Gratis El Aparato como pueden ver No es nuevo Al 100% Ya viene con Abierto Por así decirlo Pero Pero En este caso el vendedor Al igual que me vendió El Steam Controller Este Pues viene en perfecto estado Bien Lo primero que veremos aquí Es que nos dice Incluye Valve Pack Valve Complete Pack Pide tu código en caja Y bla 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 Una imagen del Steam Link Nos dice que tiene el soporte Bluetooth HDMI Y que funciona con las Steam Machine Como pueden ver Acá tenemos pues Los requerimientos del sistema Aquí en la parte de atrás La póliza de garantía Y el contenido Y curiosamente dice disco duro Lo cual si está Medio extraño Pero pues bueno Vamos a pasar a abrirlo Quitamos esto primero Como pueden ver Espero que se alcance a ver La parte de adentro de la caja Al igual que el Steam Controller Viene como se hizo Una especie como de Diagrama de como se hizo Bien Vamos a abrirlo Y lo primero que veremos Será El Steam Link Pueden ver aquí El logo de Steam Marcado Aquí tenemos Unos protectores En este caso La parte de abajo Es goma Para no derraparse Aquí tiene un pequeño rayón Pero bueno Es lo de menos Tenemos las Letras del serial Y demás La parte de atrás Tenemos un puerto HDMI Un puerto RJ45 Para Ethernet Dos puertos USB De este lado Tenemos un puerto Más USB Como pueden ver Del lado Enfrente Lo que vendría siendo Enfrente No tenemos Absolutamente Nada Y de este lado Tampoco tenemos Nada Bien Esto es lo que tenemos Está algo pesada Pero pues bueno Continuamos Vamos a remover Esto Aquí tenemos Una caja Veamos Aquí abajo Hay Guía de inicio Rápido Y Guía del producto Que viene En varios idiomas Vamos a hacer Esto a un lado Tenemos aquí La cajita La que nos trae Un protector No se para que Vamos a abrirla Que es esto Son adaptadores De corriente Ay Perdón Son adaptadores De corriente De diferentes Países No se como Como iba Bueno Vamos a dejarlo así Este es Otro adaptador De corriente Diferentes Entradas Y este Tiene una clavija En diagonal Bien Aquí vamos a abrir Esta parte Y aquí Que tenemos Este La alimentación Vamos a ver Tenemos el cable De alimentación En este caso Como pueden ver Viene bien Aquí está su cable Su entrada Que es Similar A la de un PCP Curioso Vamos a poner esto Por acá Esto de aquí Veamos Es un cable de red Un cable de internet Bastante largo Bastante largo Por cierto De trae aquí Azul Y viene bien Lo que me gusta De este vendedor Que Realmente Manda los aparatos En muy buen estado Y esto Y esto es Y esto es el cable HDMI Ya no tenemos Más acá Dentro No Sería todo Pues como pueden ver Es todo Todo lo que venía En el Empaque Un cable El 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 eliminador Y El HDMI Tenemos aquí Bueno Pues Hasta aquí Este unboxing Ya estará haciéndoles Un review De todo esto Igual del Steam Controller Que ya lo estoy preparando Y pues Nos veremos En el próximo video Hasta luego